El partido El partido Dado lo mejor de cada uno Hicimos un gran partido Hicimos el máximo esfuerzo Pero no estamos a mi presión Hicimos méritos Por ahí no podíamos haber llegado No hay un gran partido Quisiera la liguilla, se vele No, también no puedo ver Estamos teniendo una mala racha Y vamos a hacer un buen esfuerzo Salud